Arroz verde con pollo de campo. Vas a flipar. Berenjena, garbanzos, alcachofa, tomate rallado, espinacas, ajos tiernos, pollo de campo, pulpa de pimiento choricero, azafrán. Corta el muslo deshuesado en dados pequeños para que sean fáciles de comer. Haz lo mismo con la berenjena y no te olvides de los tallos de las espinacas. Con la mitad del aceite de oliva, cocina y dora el muslo de pollo de campo y las alcachofas. Reserva todo para que no se sobrecocine. Añade el resto del aceite y sofríe el resto de ingredientes. Los ajos tiernos, la berenjena, los tallos de las espinacas. Incorpora el tomate rallado, la pulpa de pimiento choricero, los garbanzos, el pollo de antes con las alcachofas y las espinacas. Añade un buen caldo de pollo y verduras. Infusiona la zafrán. Cuando rompa a hervir, echa el arroz en forma de lluvia. A los 5 minutos añade la infusión de zafrán. Y a los 15 obtendrás este auténtico espectáculo. Si quieres saber las cantidades y aprender de verdad a hacer un arroz, entra en mi canal de YouTube y ahí te lo explico todo perfectamente.